El ente coordinador de la red de derivación metropolitana reitera su compromiso de generar los espacios de coordinación interinstitucional en beneficio de las víctimas del delito, reconociendo que ha velado porque los derechos de las víctimas sean respetados a través de las diferentes acciones impulsadas desde el año 2014. Y este año, con nuevos desafíos, tenemos la convicción de poderlos de alguna manera afrontar de manera perseverante, con compromiso y responsabilidad, no solo hacia las víctimas, sino también hacia la confianza que cada uno de ustedes ha depositado en las instituciones. Es importante que podamos reunirnos, digo esto, porque es la única manera en que podemos nosotros ver cómo estamos, si verdaderamente estamos sólidos, si estamos fuertes, si estamos en la misma línea de trabajo. Es la única manera en la cual podemos decir, bueno, en esto estamos fallando o esto estamos haciendo bien. Los directivos, las directivas de la red de derivación están preocupados de eso. Y por eso es de que ellos igualmente están haciendo sus esfuerzos en la medida de lo posible, a manera de poder alcanzar esa consolidación de esas fuerzas de todas las instituciones. Porque recordemos que todo arranca en el Ministerio Público, arranca cuando una víctima llega a tocar las puertas del Ministerio Público y es atendida allí en momentos de crisis. Y es ahí cuando parte el trabajo en equipo que todos y todas de ustedes nos apoyan para ir consolidando y restaurando a esas víctimas a su vida cotidiana de manera normal. Igualmente, quiero manifestar también un saludo de la señora Fiscal General y jefa del Ministerio Público, quien igualmente por compromisos y por actividades que obviamente le toca que estar, no puede estar acá con nosotros, pero igualmente ella expresa su solidaridad, su interés, su confianza en el trabajo que se está haciendo. Y nos pide igualmente que sigamos haciendo esos esfuerzos, que sigamos sumando ese buen trato, ese buen servicio hacia las víctimas. Que tengamos todos este día una linda jornada exitosa. Muchas gracias. 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 Gracias.